Hola les mando un gran saludo en este maravilloso día En el video de hoy tratarás sobre mi opinión acerca de los nuevos Lylos Pep Shop Así que vamos para allá Bueno pues ya había hecho un video parecido a este Pero lo voy a definir ahora más y con más detalles Así que vamos a comenzar Estas son las 5 cosas que me gustaron más de la nueva marca Lylos Pep Shop Lo primero que me gustó de Lylos Pep Shop de la nueva marca Es de que en el paquete contiene una mascota grande y una pequeña Y a mi me encantan las mascotas pequeñas Segunda cosa que me gustó de la nueva marca Lo que me gusta es de que si quieres comprar el paquete de dos Lo puedes comprar o el que viene suelto Que también es una buena idea, comprenlo suelto La tercera cosa que me gustó Es de que las mascotas Lylos Pep Shop Tienen accesorios pequeñitos para esas mascotas Y las puedes decorar a tu gusto Y a tu manera de ser La cuarta cosa que me gustó es de que tiene accesorios pequeños Y casas grandes En la cual se pueden colocar muchas casas de Lylos Pep Shop Y vienen con accesorios grandes y pequeños La quinta y última cosa que me gustó Es de que está más bonita en la mascota Lylos Pep Shop que la anterior Se ve más brillosa y más original Y se puede escanear en la aplicación nueva de Lylos Pep Shop que yo tengo en mi celular Ahora vamos con las cinco cosas que no me gustaron Así que vamos a ver La primera cosa que no me gustó de Lylos Pep Shop Es que se le puede cambiar el cuerpo Y bueno pues si te lo llevas a un lugar y no está bien atorado Se te puede salir la cabeza y la puedes perder O tal vez el cuerpo La segunda cosa que no me gustó de la nueva marca Es de que las mascotas se pueden atorar mediante un hoyito muy pequeño Y bueno que los accesorios que tiene este hoyito Se puede romper Esto ya nunca va a volver a atorarse Y esto es muy diferente porque lo tiene más grande Y se puede atorar con más facilidad Y este con más dificultad La tercera cosa que no me gustó Es de la aplicación Bueno Al escanearla cuesta un montón Mucho trabajo Porque no la puedes escanear de una manera muy fácil Y se tarda mucho La cuarta cosa que no me gustó de Lylos Pep Shop Es de que estas mascotas Si las pones en un agua Esta se va a hundir Y este oso no Esta se va por arriba Y esta se baja También sucede en los objetos muy pequeños Por ejemplo este Si los tiras Mueves Se caerá Por lo cual su cabeza está muy pesada La última cosa que no me gustó Es de que algunas mascotas pequeñitas Vienen pegadas su cabeza a su cuerpo Por lo cual no se puede mover Y pues así no me gusta así jugar Ni hacer ninguna actividad Porque las mascotas no se pueden mover Y otras si se pueden mover la cabeza Para los lados Espero que les haya gustado Este pequeño video Que les hice para ustedes Sobre las cosas que no me gustan Y si me gustan de la nueva marca Bueno pues A mi me gustan las mascotas Hay muchas cosas por las que las quiero Por mi colección y eso Pero bueno pues Fueron algunos problemas que yo tengo Que no me gustan Y bueno Adiós y hasta el siguiente video Denle like Y no se olviden de suscribirse Así que adiós Hasta el siguiente video ¡ChaoChaoChaoChaoChaoChaoChaoChaoChaoChaoChaoChaoChaoChaoChaoChaoChaoChaoChaoChaoChaoChaoChaoChaoChaoChaoChaoChaoChaoChaoChaoChaoChaoChaoChaoChaoChaoChaoChaoChaoChaoChaoChaoChaoChaoChaoChaoChaoChaoChaoChaoChaoChaoChaoChaoChaoSoChaoChaoChaoChaoChaoChaoChaoChaoChaoChaoChaoChaoChaoChaoChaoChaoChaoChaoChaoChaoChaoChaoChaoChaoChaoChaoChaoChaoChaoChaoChaoChaoChaoChaoChaoChaoChaoChaoChaoChaoChaoChaoChaoChaoChaoChaoChaoChaoChaoChaoChaoChaoChaoC